¡Suscríbete al canal! La madrastra, la que en otroras tiempo era la villana, ahora se convertiría en ese paño de lágrimas para apoyar a Diana, mientras Francis, la verdadera madre de Diana de Gales, ignoraba por completo a su hija, como una clara muestra de desagrado al separarse del príncipe heredero. Y es que cuando su padre, el viejo Lord Spencer, se casaba por segunda vez con Rainier McCordale, Diana de Gales y sus hermanos, no les cayó nada bien su nueva madrastra. La acusaron de apropiarse primero de antigüedades familiares y de decorar la mansión familiar con un pésimo gusto. Pero con el paso de los años, Diana y Rainier se convirtieron en grandes amigas, quien lo creyera. Rainier fue su paño de lágrimas durante su proceso de divorcio, mientras su verdadera madre, literalmente, parecía la madrastra del cuento. Se decían que los niños tienden a resentirse y a sufrir el trauma después de un divorcio. Y eso quizá fue acertado en la infancia de Diana de Gales y sus hermanos, ya que la llamaban a la madrastra, Acid Rainier. Un juego de palabras entre su nombre y lluvia en inglés que significa Rain, Rainier, o sea lluvia ácida. Pero la historia tiene otra versión, y a pesar de las críticas que recibió el hermano de Diana, la princesa hizo las paces con Acid Rainier, un par de años previos a su trágica partida. Compartían infidencias e invitaciones a comer. Por eso una de las últimas fotografías las mostraba ambas juntas en 1997, en una exposición privada en la casa de subastas Christie's, con antiguos vestidos de la princesa que iban a ser vestidos para un desfile de modas, y luego vendidos al mejor postor. En esa fotografía ambas, lucían sonrientes y muy amistosas, y sobre todo relajadas. Diana llevaba un vestido azul color cielo, bordado de pedrería, con tirantes. Pero lo que muy pocos sabían era que Rainier no era ninguna parecida. Rainier no solamente fue la segunda con Despencer, era una fuerza incontenible. Se dice que el príncipe Felipe de Edimburgo comentó sobre ella, si quieres organizar algo envía a buscar a Rainier. Así que además de la madrastra de Diana Spencer, Rainier también era conocida internacionalmente por su madre. La escritora Barbara Catlan, autora de más de 600 novelas románticas, pero siempre estuvo decidida a ser más que una socialité, y lo consiguió dedicándose a la polémica, y luego a la política. Aunque había sido educada, según contaba, para no parecer más lista que los hombres, y no perder así a maridos. Pero Rainier era una londinense de pura cepa, con toda la dedicación, la compostura de un británico normal. Nacida en Londres en 1929, educada en un principio solo por institutrices, y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial enviada a Canadá. Su padre era Alexander McOrdale, un terrateniente de Shakespeare. Se divorció de su madre cuando Rainier tenía solo 4 años. Su objetivo entonces era ser una debutante, y en el 47 llegó el momento cuando fue presentada en la corte, siendo nombrada debutante del año. Fue también novia del año, con 12 damas de honor, más que la princesa Isabel, que se había casado el año anterior. Lamentablemente en el amor no le iría bien. Se casaría 3 veces, la primera en el 48 con Gerald Lake, Lord Laywash, y Conde de Darmouth, con el que tuvo 3 hijos, y una hija. En el 54, con solo 24, fue elegida miembro del Consejo Municipal del Barrio de Westminster, en Londres, ¿Era el miembro más joven del Consejo? Más tarde, sería elegida para el escaño de Laywash West, en el antiguo Consejo del Condado de Londres, y mantuvo su representación hasta 1965. En el 67, fue elegida para representar a Richmond, por entonces ya era una de las mujeres más famosas del país, con sus perlas, su peinado, Bon Juan, y su exquisita educación de clase alta. Como toda una lord, una condesa. Sin embargo, no obtuvo un escaño en el parlamento, algo que había esperado durante toda su vida, y que no lo logró. Pero no se dio por vencida. En el 96, Mohamed Al-Fayed, propietario de las tiendas Harrods, y padre de Dodi, el amante, el último amante de Diana, que pereció con ella, uniendo a sus almas en el túnel del alma en París. El viejo Mohamed, un año antes de los trágicos sellos, la había nombrado directora de Harrods International. Con frecuencia se ponía un delantal de empacadora para trabajar en el turno de noche en la planta de distribuciones de los grandes almacenes, al oeste de Londres, y regresaba a casa en la camioneta de un almacenista. El segundo matrimonio de Francis sería otro fracaso. Aquel matrimonio terminaría en 1976, cuando Francis tenía unos 48 años aproximadamente, y conocía a John Spencer VIII, conde de Spencer y padre de Diana de Gales, seis años mayor que ella, y de unos 53 años aproximadamente. El viejo Spencer era un padre soltero, ya que para ese entonces tenía la custodia de sus hijos, incluyendo a Diana, ya que su esposa se había volado con otro tipo, la madre de Diana, Francis. Así que en el 76, Rainier Spencer se convirtió en la condesa Spencer, y era que Spencer era amiguísimo del ex marido de Rainier, Lord Darmouth. Y allí empezaba la historia, de la madrastra de Diana, que más tarde se convertiría en su confidente, mayor que su propia madre. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Cuando tenía unos 9 años aproximadamente, Diana pudo ver a su madre irse de la casa, y su padre quedarse con la custodia de todos los chicos. Francis simplemente se enamoró y se fue con otro tipo, y el conde Spencer quedaría en su magnífica e inmensa casa, junto a sus hijos, pero sin mujer. Pero él conocía un buen matrimonio, el de Rainier con el viejo Lord Darmouth, amiguísimo de él. Constantemente los visitaba y hablaban. Por otro lado, Francis, la madre de Diana, se había casado con el granjero Peter Chan. Sí, mírenlo en la fotografía. Ella parece casado con la madre de Diana, Francis. Cuando Diana tenía 14 años, pudo ver como el viejo conde Spencer se volvía a enamorar, y posteriormente a casar con una vieja amiga, Rainier. Entonces con 14 años, Diana de Gales y sus tres hermanos que vivían con su padre, no la recibirían nada bien. Incluso se cuenta que en una ocasión la princesa de Gales la había empujado, y la leyenda popular decía que Rainier se había casado con el hombre por su espectacular mansión, Althorpe, la propiedad de la familia Spencer en Northamptonshire, donde se supone que está la última morada de Diana. Así que ya instalada en Althorpe, cuando el conde heredó por fin la propiedad a la partida de su padre, inició una restauración de la casa y de la finca. El coste fue muy alto, lo que provocó la ruptura entre ella y sus cuatro hijastros. La acusaron tanto a ella como a su padre de malversar fondos del tesoro familiar, especialmente porque vendieron algunas de sus propiedades para poder pagar la redecoración. Hoy, Elvis, conde de Althorpe, el actual conde Spencer, Carlos, hermano de Diana, en ese momento tenía 11 años, y afirmó la vulgaridad del pastel de bodas de un hotel de cinco estrellas de Mónaco. Para ellos sería un gasto innecesario. Y para otros, transformó un caserón abandonado en una casa señorial de primera línea, donde la gente quería ir y quedarse a pasar el fin de semana, incluido el príncipe Carlos de Gales, que conoció a Diana en una de esas fiestas. Sin embargo, los lazos de afecto entre Ragné y su segundo marido eran reales y muy fuertes, e incluso sus detractores admiraban la forma en que ella lo cuidó, tras sufrir un derrame un ictus, dos años después de casarse con él, con el viejo conde. Fue ella quien consiguió rehabilitar al conde Spencer, y gracias a su empeño, el conde pudo llevar a Diana de brazos el día de su boda. Cuando el conde pereció, de un ataque al corazón en marzo del 92, ella dejó a Althor y se mudó a su casa en Farm Street, Mayfaird, el barrio más elegante de Londres, negándose desde entonces a hablar de su tormentosa relación con sus hijastros, que la habían echado de casa, metiendo todas sus cosas en grandes bolsas de basura. En 1992 perecía el viejo John, y un año después, Rainier se volvería a casar, con el empobrecido conde Jean-François de Charbrun, mucho más joven que ella. Unos años después, lograría la reconciliación con Diana, quien la invitó a cenar en su apartamento del palacio de Kensington, y le dijo, Gracias por cuidar a mi padre. Sé que lo amabas. La princesa se convirtió en una firma amiga de Rainier, y no solo porque, como dijo, tenemos a papá en común, cosas en común. Diana llegó a reconocer la integridad, la lealtad y el buen juicio de Rainier sobre las cosas. Rainier nunca había intentado alardear de esa amistad, poco conocida, que salió a la luz años después, en varias cartas y notas. Mientras Diana llegaba a un acuerdo sobre su matrimonio, el día en que se separó de Carlos de Inglaterra, Rainier le había proporcionado un hombro, para que ella apostase a llorar. Ese mismo hombro ni siquiera se lo brindó su propia madre Francis, porque siempre estaba lejos. Por eso cuando se le preguntaba a Rainier, acerca de los planes de la princesa para su futuro, Rainier simplemente respondió, los caminos del corazón son imposibles de comprender, no es así, incluso en nuestros amigos más cercanos. Sobre la atención de los medios observó, supongo que esto sucede con las estrellas del pop, las celebridades y las personas que se llaman a sí mismas celebridades hoy en día, a ella y Diana le gustaba hablar del horóscopo. Casi aproximadamente 10 años después de la partida de Diana de Gales en el 97, en 2007, fue llamada a declarar a Rainier. Ella simplemente atinó a agradecer a todos los involucrados, su esfuerzo por tratar de averiguar la verdad sobre ese asunto. Y en una última entrevista, meses antes de partir de cáncer en 2016, Rainier dijo de Diana, ella sufrió una presión increíblemente fuerte, pero terminamos siendo grandes amigas. Solía venir y sentarse en mi sofá y contarme sus problemas. Sus amigos aseguran que nunca dijo una mala palabra sobre nadie, ese no era su estilo, desde el principio Rainier siempre tuvo mucha clase. Era una mujer con clase y distinguida, eso sí. Finalmente Rainier perecería a la edad de 87 años, debido a un cáncer. Su familia anunció su partida el 21 de octubre del año 2016. Le sobrevivieron cuatro hijos. Finalmente, ese sería el fin de una amistad que en un principio empezó con una muestra de apoyo a su matrimonio hecho trizas con Carlos y que siguió esa amistad firme, tan firme hasta el final, a pesar de que el resto de la familia estaba en contra. Una paradoja que terminó confiando Diana de Gales más en su madrastra que en su propia madre, quien siempre estaba y estuvo lejos. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.